Raíd aquí, ¿qué necesitan? Tengo que ir a presidente de la que activo de TV internacionalmente. Tengo que ir a Carruatan y a Tama ASEAN. Língua ASEAN, Língua Oficial ASEAN, inglés. Los tetum, los bajas de Indonesia, los fatalucos, los makasai, los manvai. Inglés. Si roto, tú tienes que aprender inglés. Língua ASEAN, Língua ASEAN, Língua Oficial, inglés, francés, español, árabe, chinés, russo. Língua Oficial, español. Mas es ASEAN, Língua Oficial, inglés. Inglés. Presidente de la República, primero-ministro Tengo, activo de TV. Tama y Tama, organización IDA. A mutuo por IDA, 11 membros. Anulro Reciedida. economía por 700 millones en la población total en la economía en el producto interno bruto 3 triliones de dólares y también en beneficio si en el reto ser presidente o imagina o situación regional complicados para tener ahora tensión China, América tensión Europa, América, América tensión India o China tensión China o Japón o tercero tema problema en South China problema voto Myanmar Timor Europa Europa Marten para líderes de la región que la Rona de Morpulia que la admira el respeto y también para reunión y la turna no bello estamos haciendo reunión mínimo a tuzualo cada pula Reunión Río Ida Reci Reunión Río Ida Reci Ló de Ida Garrua Río Ida Reci Significa reunión balo Balón Ida Carta Balón Ida Cala Lumpur Balón Ida Manila Balón Ida Vietnán Navarra Camboja Lau Bailándia Filipina Ida te acelera Formación Ida de diplomata Sera Más los diplomatas Tecnicos Sera ministerio Tampas ya Ministerio Sera todo Involvido Medón Sigo toda Món voto Sonana Pudió Hóháu Émelo Hóhkida Pudió Sigo toda Máquita Né Tanba Yola Sánkos Sánpresidente Hálo Ida Tengu Hádi 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 Voto 19 de abril 19 de abril Ina Atún Tía Tanbe Ina Hádomi Uolo Arruca Nia Háúma Núda Ex-presidente Ina Resolve Ina Problema Crianidad Tanda Violação Constituição Mai Hádi Presidente Da República Rácil Depois O diálogo Ina Buc Hádi Ina Hádi 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 Hámak Singapura, Maia, Timor-Leste. Esto tiene que volver a la ley. Tiene que haberle leyes internas para el investimiento. Problema con la tierra y propiedad. Problema con la justicia. Estaba en la comunidad internacional, si era la justicia, si era la maia. Estaba cuando había problemas, contrato, cumplimiento, contrato. Si era la justicia, justo, dono. Y tiene la ley nacional e internacional. La justicia, el virus. La facilidad de los investidores. Tiene la concurrencia de los investidores para que quede. La Indonésia, por los 270 millones. Si era preciso de los investidores internacionales, acá, para que el empleo de Bahama, de Bogotá y la Indonésia Navarra. Y los Inonésia, de Malásia, Tailandia, Ciro, todo el Filipino. Por cada investimiento internacional. Tamba, autodinamiza la economía. La verdad es el estado de gobierno con este investimiento. El estado de investimiento en infraestructuras en este gobierno de ANP, Tancu y el 2007. Estrada, Goradiac, Bafate y Barbarac, Ponte. Estrada, Goradiac, Bafate y Barbarac, Ponte. Amén. La Presidente de la República, Dina Lima Maile.